Copyright Lucy Nicholson, Reuters Juegos Olímpicos de Invierno 2018 El patinador kazajo Dennis Ten, bronce olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 y doble medallista mundial, ha fallecido este jueves en Almaty después de ser víctima de un apuñalamiento, según informó Kacinfor, que citó una fuente del Ministerio de Salud. El deportista, de 25 años, falleció en un hospital de la capital kazaja, al parecer, tras haber sido víctima de un asalto y un apuñalamiento por dos personas que intentaban robarle los retrovisores de su coche. La información indica que el patinador habría perdido 3 litros de sangre y que estuvo en estado crítico durante 3 horas antes de fallecer. Ten fue uno de los principales rivales del patinador español Javier Fernández, al que arrebató el bronce olímpico en Sochi hace 4 años, cuando le superó por apenas 2 puntos. Además, ganó la plata mundial en el año 2013, por delante también el madrileño, y el bronce en 2015, edición en la que se coronó campeón del mundo el actual ex-campeón de Europa. El propio Fernández expresó su pesar en su perfil oficial de Twitter tras conocer la noticia con un simple restimpe hace, descanse en paz, acompañado de una foto junto al kazajo, en un podio, mientras que la Federación Internacional de Patinaje, ISU, también mostró sus condolencias. Es con profundo pesar que la ISU ha tenido conocimiento del fallecimiento del patinador kazajo Denis Tenning. La ISU rinde homenaje a su contribución al patinaje artístico y su devoción por su amado deporte. Le echaremos de menos, indicó. Esta es una noticia verdaderamente impactante. Denis Tenning era un patinador muy talentoso y un verdadero embajador de patinaje artístico. Él inspiró a muchos niños y adultos de todo el mundo. Expresó mismas sinceras condolencias a la familia y amigos de Denis en este momento difícil y trágico, apuntó por su parte el presidente de la ISU, Handi Zkema. Más noticias en MSN, Peter Sagan anuncia su divorcio en pleno tour. Juan Macostaño deja Deportes 4 y abandona definitivamente Mediaset. ¡Suscríbete al canal!